Te conté calentito, fruta la marítame, la toma de desayunito Cuando te desventes, te conté calentito Fruta la marítame, la toma de desayunito Cuando mi país, el hígado reina Cuando el siena ir, el hígado dice sí Nos vamos a ir, el hígado reina, la marítame Cuando el siena ir, el hígado de desayunito Cuando el siena ir, el hígado reina Te conté calentito, fruta la marítame, la toma de desayunito Cuando el siena ir, te conté calentito Cuando el siena ir, la toma de desayunito Cuando el siena ir, el hígado reina Cuando el siena ir, el hígado reina Las ganas de hacer el bebé feliz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh El botella en el vino Tu trago en mi café Cuando barras hay un grito Cuando te despedes El botella en el vino Tu trago en mi café Cuando barras hay un grito Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh